Las mujeres se ponen orgullosas cuando llegue el mundo a tocar Las mujeres se ponen orgullosas cuando llegue el mundo a tocar Porque saben que van a bailar, porque saben que van a gozar de una manera espantosa Por eso todas celosas y vengan al conjunto de Arcelio para Guarachal Por eso todas celosas y vengan al conjunto de Arcelio para Guarachal Las mujeres se ponen orgullosas cuando llegue el mundo a tocar Porque saben que van a bailar, porque saben que van a gozar de una manera espantosa Por eso todas celosas y vengan al conjunto de Arcelio para Guarachal De una manera espantosa A bailar, a gozar, a bailar de una manera espantosa Vamos a gozar, a bailar de una manera espantosa A bailar, de una manera espantosa Vamos a rumbear de una manera armoniosa A bailar, a bailar de una manera espantosa A bailar, a bailar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!